Comprometidos con los potosinos, el Congreso del Estado apoya la economía de los habitantes de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro con el programa Borrón y Cuenta Nueva en los meses de noviembre y diciembre para adeudos del 2011 al 2015. Sexagésima primera legislatura, acuerdos a tu favor.